Dice, considera la recta R, S y T. Dice, hay una ecuación de la recta que corta a R y a S, y es paralela a T. Atención, tengo tres rectas. ¿Vale? A ver cómo las dibujo. Vamos a ver. Tengo tres rectas. Y tengo que dibujar una que corte a estas dos y sea paralela a esta. Es decir, que haga así. Que se paralela a esta y que corte a las dos. ¡Oh, yo no sé hacer esto! No, ni yo tampoco. O sea, podemos usar un método raro, pero aquí podemos usar el método de puntos genéricos. Hay que pasar la paramétrica. ¿Vale? ¿Cómo paso esta paramétrica? ¿Cuál? Esta. ¿Eso está contigo, no? A ver, pues esto tiene un 1 aquí abajo como una casa y un 0 aquí abajo como una casa. Entonces sería... Entonces sería... Yo lo sé. T, T, T. T, T, T. O eso. T, T, T. X igual a lambda, igual a lambda, Z igual a lambda. ¿Vale? Ahora, esta. Pues esta está allá. ¿Sí o no? Esta es... Más cero lambda. Más cero lambda. Uno más cero lambda y Z es lambda. Entonces... Una vez que han hecho eso, un punto genérico de esta es lambda, lambda, lambda. ¿Por qué es Z igual a lambda? Porque Z no lo tenemos en ningún lado. Pero no puede ser alfa porque es que si es lambda significa que el... Muy bien. La letra que tú quieras, da igual. No, no, pero me refiero a que si eso es lambda... Si el vector de dirección es lambda... Pues yo no estoy de acuerdo. Z, si es igual a lambda, significa que tiene uno de vector... El vector de dirección es 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque si nos dan 2X igual a 2Y igual a 1 y la Z igual a nada. Yo no puedo... El vector de dirección es 0, 0, 0. Yo pondría, por ejemplo, alfa otra... Si fuera 0, 0, 0, entonces sería Z igual a... Aquí lo que están diciendo es que Z puede ser lo que ellos quieran. ¿No te están diciendo que no hay Z? No te están diciendo... Entonces podríamos tener un punto también que el que queramos. ¿Por qué? No, es que los puntos de esta recta son estos. 2, 1, 0. 2, 1, 1. Pero, ¿por qué, eh? Ah, entonces podría ser Z igual a alfa más lambda. ¿Por qué no? Porque esto es cualquier punto. Pues por eso... Cualquier punto es lambda. ¿Y el vector de dirección es lambda el vector director? No, el vector director sería el 0, 0, 1. No, pero me refiero que el lambda, lo que está al lado de lambda es el vector director. ¿Eh? El 1. Vale. Entonces, ahí ahora mismo no hay ningún... Ahí ahora, el punto es 2, 1, 0. Y el vector director, 0, 0, 1. Sí. Entonces, para que hubiese también cualquier punto, ¿no podría ser lambda, o sea, alfa más lambda? No. Alfa tiene que ser 0, porque aquí no... Z no te dice que sea ningún número. Eso lo... Y, pero es que yo ahí tampoco entiendo por qué Z tiene que ser la letra, la H al revés, porque si la Z fuese algo, lo pondrían como la T, ¿no? No, entonces te darían un punto. Yo sigo sin entenderlo. Yo sigo sin entenderlo. No entiendo por qué si no hay nada, solo podemos poner el vector director y no el punto. Esto lo que él te está diciendo, te está dando dos rectas, ¿vale? Dos planos. Yo te he dado dos planos, igual que hemos visto un montón de rectas. Esto lo que te está diciendo es que todos los puntos de la recta tienen de X2 y de Y1. Lo que te está diciendo. Y la Z es lo que tú quieras. Entonces, si tú dibujas esto... Ya por eso, la Z es lo que yo quiera, entonces puede también ser cualquier punto. No, pero no cualquiera, sino todos los puntos. Si X vale 2. Ya por eso, porque en vez de poner 0... Y vale 1. Alfa. Lo que me está diciendo... Y puede ser cualquier punto, o sea, todos los puntos. Porque no puedo poner dos parámetros, no me vale. Lo que me está diciendo es que esta recta. X vale 2, Y vale 1 y Z puede valer lo que yo quiera. Puede valer 0. Que sería este punto. Puede valer 1. Puede valer 2, puede valer 3. Puede valer lo que yo quiera. Toda la recta. Toda. Están infinitas. Y alfa, ¿por qué solo le hemos puesto 1? Se puede haber puesto 2, 3, lo que yo hubiera querido y me hubiera dado lo mismo. El vector 0, 0, 1 es el mismo que el 0, 0, 2. Y si os fijáis, es la dirección del eje Z. Esta es la dirección de este eje. Todos los puntos aquí son 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, 5. Entonces, lo que te ponen ahí, ¿cómo puedes expresar tú esto? Te ponen que un punto de esta recta es 2, 0, lambda. Uy, 2, 0, 2, 1, lambda. Donde lambda puede ser el número que te dé la gana. Cualquier número que sustituyas por lambda te da un punto de la recta. Pero es que ahora también estamos poniendo lambda en el punto. ¿Cómo? Porque ahora estamos poniendo también lambda en el punto. Esto es un punto genérico. Pero a lo que se refiere, ¿qué es genérico? Aquí tiene que tener el punto y el vector director. El punto genérico tiene que tener lo de lambda. O sea, lo de la paramétrica. El punto genérico de esta, ¿cuál sería? 1 más lambda. 1 más 2 lambda, 3 lambda, menos 1 más lambda. El punto genérico es expresar. Expresar esto y ponerlo así, en forma de coma. Una cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Para qué sirve este punto genérico? ¿Para qué sirve este punto genérico? Ahora puedes subrayar todo aquí Que yo de aquí no sé lo que subrayar Solo de tres De estas máquinas Llamo un lápiz Adiós Tu día Pues esto, que hay que entender Cómo funciona Esto es el electromagnetismo Que una es la otra ¿Vale? Pero esto, esto es Hasta que tú no lo veas No lo vas a saber Es que en clase lo que hacemos es leerlo Y la maestra dice Algunas dudas y todo el mundo se que ha caído Esto Pues esto es lo que tienes que aprender De aquí, tengo que aprender memoria Hasta que no llegas donde va a ser Y esto es que hay máquinas El alternador Son aparatos que generan Conecta alterna Y de dos tipos Es que esto Porque lo tendrías que ver El inductor Es un imán El inducido es una bobina Y ya está Y pones esto Cada vez que la bobina Da media vuelta Porque tampoco te vas a poner A explicar los dos Le aguinamos Genera corriente eléctrica Continua Se gira una bobina Entre los polos de un imán Yo no me aprendería más La diferencia Consiste en la forma En que recoge la electricidad Y el motor Transforma la energía eléctrica En la energía mecánica Esta de eléctrica Hacen unos bornes Y la salida Es un eje Ya está Tampoco te vas a poner Tú ahí Entonces ¿Cómo hacen en el ejercicio? Esto en vez de ponerle Lambda No le pueden poner Lambda a las dos A una le ponen T, T, T Y a otra le ponen Dos Uno S Y hacen un truco El truco del armendruco Dice Vamos a ver Si esta recta O sea Dice Tiene que ser paralela a T Si corta R y S Tiene que pasar por R y S Tiene que pasar por aquí Por aquí ¿Vale? Tiene que tener un punto Que sea T, T, T Y otro punto Que sea Dos Uno S Y además El vector y director Sabiendo que estos son dos puntos ¿Cuál sería? A, B ¿No? Un punto sería T, T, T Ahí no hay ningún punto Sí Es un punto genérico No sé qué punto hay Me da igual Pero ahora vamos a sacar La T y la S Esto es el vector y director Que sería Dos menos T Uno menos T S menos T Pues Si tiene que ser paralela a T ¿Qué tiene que pasar? Para que sea paralela Vamos a escribirlo Pues que el vector y director Es el mismo Como tiene que ser Paralela a T Los vectores y directores Tienen que ser como El mismo Vamos a desproporcionar No vaya a ser que luego Que al final va a salir lo mismo Pero bueno Tienen que ser Proporcionales 12 Me quedaría Que 2 menos T Partido 2 Tiene que ser igual a 1 menos T Partido 3 Y tiene que ser igual a S menos T Partido 1 ¿Cómo saco yo la S y la T de ahí? Pues igual o por ejemplo Esto con esto Y de aquí saco la T Esto pasa aquí multiplicando Me queda 6 menos 3 T Igual a 2 menos 2 T Me queda que T es 4 Y puedo hacer esta con esta También podría hacer esta con esta Me da igual Yo creo que esta es la manera mejor de hacerlo Es imaginativa y usar herramientas Que no la he usado nunca Es normal que al principio Parezca más difícil Más rara Pero Uy que estoy haciendo Que sustituí la T Y haciéndolo del producto mixto Ese no se puede hacer Yo no lo veo Yo no lo veo A lo mejor se puede Pero yo ahora mismo no lo veo No yo lo que estaba haciendo Era que se corta R Pues el resto del director de R Y el resto del director de la recta esa No se cual es Y los puntos no restos Llego el determinante Y eso tiene que dar 0 Y después lo hago con el otro Con el S Que también corta Y después ya no se que Que es 0 Bueno A ver si llega a un punto que no Entonces S Bueno Y una vez que tengo todo esto Que hago Pero a ver Esto que Eso es en forma continua ¿No? No Yo te he sacado la S Y la T Si pero que es esto Lo de 2 Yo no estoy partiendo 2 ¿Corto a continuo? No Pues si nos piden la cocción Eso es que tienen que ser proporcionales Pone X Es igual a El punto De T Ah no O sea El punto de T No El punto de R y S Yo eso no lo entiendo Esto Esto es para que sean proporcionales El vector director Proporcionales los vectores directores Eso El vector director Pero es que El vector director de S O sea B No es 2 1 S No Es un punto genérico El 0 0 1 No 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 Pero No Estos son No 0 0 1 ¿Dónde sale? Pero No claro Tiene que ser paralela de la T Por eso ha cogido Ahí apuesta abajo Lo de Que si Pero a ver Que para llegar al A ver Eso no es un vector director Si No Si He restado los dos puntos El vector director Pero El vector director de la recta Es restando los dos puntos Entonces Este Tiene que ser paralelo a este O sea Tiene que ser proporcional El dibujito Mira el dibujito Yo tengo A y B Que son dos puntos Que no sé cuáles son ¿Vale? Pero como la recta que los une Tiene que ser paralela A otra Que si tengo el vector director Que es 2 3 1 Yo hago el vector director Que une estos dos Que es A B Y tengo que hacer que este Sea proporcionado a este Que es lo que soy Este Que es el que va de A a B Este es el vector director De la recta que pasa Por A y por B Tiene que ser proporcional A este Porque tiene que ser paralela A T Eso es lo que he hecho yo Y ahora Otra duda ¿Dónde saco el Para que no saca la ecuación De la recta? ¿Cómo la saco? Muy fácil Como ya tengo T Yo sé que los puntos Estos son 4 4 4 Y como tengo S Tengo que el punto E 2 1 3 Y tengo el vector director De la recta Porque tiene que ser paralela A esta ¿Vale? Ya la pongo en la forma Que a mí me dé la gana En continua Por ejemplo Por vector directo Es 2 3 1 Y el punto Por 4 4 4 ¿Puedes poner cualquiera? Sí Y es la misma ¿Eh? Puedes comprobar Este es el resultado Yo tengo otra duda 4 Porque la T es 4 2 más 3 ¿Qué es?